El Hospital Santa Isabel de Lebu desde abril cuenta con cinco nuevos profesionales médicos. Estos se suman a la dotación de los ya existentes, totalizando una cantidad de 14 profesionales. Tras de ellos en etapa de destinación y formación y dos con un año de antigüedad, provenientes uno del CGR de Tubul y un segundo de Chillán. Para el director del Hospital Santa Isabel de Lebu, Pablo Sandoval, la llegada de estos nuevos médicos fortalece el trabajo que busca brindar más y mejor salud a las comunidades. La llegada de estos médicos nuevos potencia ya el trabajo que se está haciendo con los usuarios de la red. Esto también descongestiona la red porque nosotros trabajamos en red con todos los otros hospitales y CESFAM de la provincia. Así como también tenemos la macro red que es Concepción, Talcahuano. Por lo tanto cualquier incremento en dotación médica de nuestra comuna también tiene un impacto hacia afuera. Pero principalmente aquí para la gente que ella necesita su atención a tiempo, se está trabajando para siempre ir avanzando por la salud de la comuna. Destacar que estos funcionarios cumplen la misión de atender a los usuarios de las comunas de Lebu y Los Álamos, como también en las nueve postas que integran la red de salud local. Para Macarena Beltrán Abello, esta instancia de prestar servicio a Lebu tiene que ver con parte de su visión profesional que puede desarrollar en este hospital. Bueno, fue un largo camino. Yo primero quería ser médico general de zona, dedicarme a la atención primaria como la primera etapa de trabajo real, para conocer mis capacidades y de ahí como encaminar una posible especialidad. Y además que sentía que era la forma más efectiva de devolver como todo lo que a mí me habían dado para terminar mi carrera hacia la gente, hacia el mismo pueblo. ¿Y por qué Lebu? Porque era un hospital, porque yo quería ver como toda la actividad que se podía realizar como médico, tanto en hospitalizado, urgencia, policlínico. Yo quería como interiorizarme de todo eso y porque es una linda zona, tiene muchas bondades y que he ido conociendo de a poquito. O sea, no deja de sorprender tampoco. Por su parte, Iván Moragazáez, subdirector médico del centro asistencial, señaló que la llegada de estos profesionales robustece la dotación de médicos generales. Se ve robustecida la atención en nuestro hospital, llegando a 14 médicos generales, situación que nunca antes se había dado. Cuando yo llegué al hospital en el año 2014, éramos solamente 9 médicos generales. Ahora somos 14 médicos generales y también ha ido aumentando la cantidad de especialistas. Además, Iván Moraga destacó las nuevas atenciones para este año 2018. Este año vamos a aumentar con una pediatra más, vamos a tener tres días pediatra a la semana. Deberíamos tener también médico internista y va a continuar la atención de traumatología con la doctora Kiki, de ginecología con la doctora Escalante y la ronda de especialidad de urología y de cirugía infantil. Las diversas gestiones y las estrategias de los estamentos de salud del Hospital de Lehu permitirán que cada día sean los usuarios quienes puedan recibir una mejor atención en el hospital que atiende a las comunas de Lehu y Los Álamos.